muy buenas chicos bueno continuamos con los temas ya comentados en el vídeo anterior una serie de vídeos que estamos haciendo hablando sobre el cabello el pelo nos hemos quedado hablando de las hormonas que inciden hemos hablado de las fases del cabello y las hormonas testosterona estradiol que influyen en tanto el crecimiento como la caída del cabello y nos quedaba por hablar de otra serie de hormonas también muy importantes pero que muchas veces en cuenta y como siempre contando con mi buen amigo doctor andrego es un auténtico experto en materia pues vamos a seguir hablando de ellas y en este caso sería si te parece andrego podemos mencionar la prolactina si en el vídeo anterior estuvimos comentando para el que no lo haya visto que lo vea porque hicimos una introducción sobre una introducción bastante superficial sobre cuáles son las fases del desarrollo y caída del cabello y el efecto del estradiol y testosterona en los endrógenos sobre el cabello pero claro esto es lo que todo el mundo habla pero queríamos hablar profundizar un poco más y hablar de otras cosas como por ejemplo el caso de la prolactina es decir la prolactina hasta el momento o hasta hace poco no se sabía muy bien si ejercía efecto positivo o negativo sobre el cabello pero sin embargo estudios recientes se han visto que afecta de manera negativa unos niveles muy altos de prolactina sobre nuestro cabello porque porque favorece el paso a la fase elógena es decir la fase de transición o sea la fase catágena perdón que es la fase de transición y finalmente a la fase telogénica de hecho esto cuando se observa en después del embarazo es decir cuando la mujer da luz los niveles de prolactina aumentan mucho para la lactancia porque la prolactina es la hormona de la lactancia que de forma genérica suele estar inhibida o los niveles están mantenidos dentro de la normalidad por el efecto negativo regulador que ejerce la dopamina pero cuando cuando da luz la mujer y el bebé estimula la secreción del pezón a través de pues de estímulo directo del pezón para amamantar aumentan estos niveles de prolactina y lo que se ha visto es mucha caída de cabello en esta fase después del parto que claro también coincide anteriormente se relacionaba con una caída de los niveles de estradiol porque como hemos comentado en el vídeo anterior el estradiol ejerce un efecto protector y durante el embarazo se veía que la salud del cabello se favorecía por estos niveles más altos de estradiol y lo que se relacionaba es bueno pues ha habido una caída de estradiol entonces bueno pues es normal que caiga un poquito más el cabello también pues la mujer está más estresada por la adaptación de pues de tener una nueva una nueva vida una nueva criatura la prolactina puede subir por el por el por estar estresado si por cualquier fármaco y por el después puede subir entonces aparte de lo de lo de la lactancia también en hombres en hombres que presentan mucho estrés en su día a día analíticamente tú también lo lo verás en en atletas en preparaciones suelen tener unos niveles muy altos de prolactina y suelen asociarse también con con caída de del cabello entonces los niveles tan altos de prolactina ejercen un efecto negativo sobre la salud de nuestro cabello sí sí y los negros de estrés sobre todo yo tengo muchos atletas que no hacen uso de fármacos y en temporadas de mucho estrés pues no dan una caída importante de cabello ya que el estrés hay que hay que controlar o si te parece pues vamos a hablar precisamente de de estrés no del cortisol y son efectos que tiene el cortisol esto tiene muchos a nivel sistémico pero bueno en el tema que nos tiene algo que es en la caída del cabello que nos puede decir sí pues en los estudios lo que se ha visto y se correlaciona con lo que tú estás comentando todo el mundo cuando ha hecho ha estudiado en la universidad una oposición cuando ha tenido problemas familiares personales laborales suelen referir que han tenido durante esa época mayor caída del cabello con lo cual existe una relación directa entre los niveles de cortisol y la caída del cabello cuando los niveles de cortisol son muy altos que aparte también se pueden relacionar con como hemos comentado ahora mismo con los niveles más altos de prolactina y se asocia con una caída del cabello con una mayor mayor paso de ese folículo piloso a la fase telógena vale entonces unos niveles muy altos de cortisol debilitan nuestro cabello lo van haciendo más débil y favorecen esa caída sin embargo unos correctos unos niveles más bajos de cortisol se asocian con una mejor salud del del folículo piloso entonces por eso es importante el control de los niveles de cortisol más allá de los efectos negativos que puede tener unos unos niveles muy altos de cortisol sobre nuestra salud sea pues una mayor propensión a la diabetes osteoporosis hipertensión etcétera un empeoramiento del descanso pero si nos referimos únicamente a la salud del cabello hemos de decir que unos niveles demasiado elevados de cortisol en general un efecto negativo sobre el folículo piloso vale hasta ahora para que la gente lo tenga en cuenta andrógenos elevados es malo para el cabello es decir mucha testosterona es mala entre comillas para el cabello estradiol es bueno para el cabello cortisol malo o sea no os estreséis no os podéis estresar vale y tendríamos pendiente bueno la prolactina mala también y tendríamos pendiente la profesterona que bueno en el caso de las mujeres va un poco de la mano con el estradiol no pero la testosterona tiene un efecto positivo realmente básicamente por el tema de de ht no lo ves la igualdad reductase que es la encima encargada de hacer que la testosterona se convierta en de ht y claro la profesión en ese sentido tiene un efecto protector entre comillas de cara a que no suba demasiado los niveles de dh sí exacto la progesterona que es una hormona que aumenta aumenta mucho en durante la gestación bueno también en diferentes fases del ciclo ovulatorio de la mujer pero bueno fundamentalmente la en la gestación sus niveles aumentan mucho junto con los estradiol y como tú has comentado frank ejerce un efecto protector al final hace un efecto como fármacos muy conocidos como el finasteride y el dutasteride que inhiben a la 5 alfa reductasa con lo cual a nivel del folículo piloso evitan el paso de testosterona a dihidrotestosterona hemos de decir que la dihidrotestosterona es mucho más androgénica que la testosterona androgénica quiere decir el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos la voz la libido la agresividad pero también la distribución del vello corporal en lo que es la gente por eso las mujeres como presentan unos niveles más altos de estradiol y progesterona que los hombres pues por ese motivo suelen presentar cabellos más largos más bonitos y luego el hombre pues obviamente pues más presencia de vello corporal voz más profunda caracteres sexuales masculinos no que básicamente son por eso por un nivel de andrógenos más altos y las mujeres pues tendrán a tener más estradiol y progesterona o que se vea sin la vista pero está bien el saber el motivo y el por qué no para que todos los que nos están viendo pues sepan los motivos de esta cosa igual que por ejemplo la dermis también sobre el grosor de la dermis y la producción de sebo de hecho la mujer suele tener una piel mucho más fina y más exacto claro 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 por eso es por ese entorno hormonal que al final es algo que es lo que tú dices frank que se observa a simple vista pero que hay muchas veces que no se sabe por qué exacto y es por esta influencia hormonal vale tenemos dos hormonas más que bueno que son interesantes también y no sé nunca se menciona que sería la tiroides que aquellos que tengan padezcan algún problema de tiroides tanto hiperkiroidismo como hipotiroidismo notarán y posiblemente lo sepan pero la gran mayoría no y luego tenemos también la melatonina que es una hormona con una alta capacidad antioxidante que también resulta muy interesante para el cabello comentarnos esto un poquito andrew si mira primero en el primer lugar la tiroides unos correctos niveles de hormona tiroidea favorecen el paso a la fase anágena y una fase anágena de mayor duración es decir unos niveles adecuados de hormona tiroidea durante el desarrollo y en cualquier edad también en la adulta son necesarios para un correcto crecimiento de este cabello y favorece el crecimiento de este cabello donde existe el problema con la tiroides cuando hay desregulación ya sea al alza es decir que haya un hipertiroidismo con un exceso de hormona tiroidea como a la baja con un hipotiroidismo ya sea subclínico o un hipotiroidismo con tsh alta y hormona tiroidea baja en ambos casos suele haber caída del cabello tanto con el exceso como como con el defecto es decir en la tiroides para tener una adecuada salud capilar tiene que haber unos correctos niveles tienen que estar dentro de los más de los del rango de normalidad por lo tanto tanto las personas con hipertiroidismo como con hipotiroidismo presentarán alteraciones a nivel del cabello de hecho hay muchas personas es más frecuente el hipotiroidismo que el hipertiroidismo no seguro que lo pueden comentar o que lo comenten en comentarios si han tenido problemas a nivel del cabello luego también por ejemplo se observa mucha caída de el pelo de las cejas de la cola de las cejas eso también es gente con hipotiroidismo suelen suelen tener esta esta caída del cabello y luego la meratonina que bueno es se utiliza como suplemento no principalmente para dormir pero la gente lo utiliza bueno yo uso meratonina para dormir pero no saben que es gran antioxidante aparte tiene ciertos beneficios a nivel hepático también en dosis altas pero pensante por eso para pacientes pero para el cabello que pues sí con con la melatonina la verdad es que es un fan es un suplemento muy muy utilizado que recientemente ha sufrido algo algo de controversia por si afecta o no oferta a la fertilidad que bueno eso lo podemos tratar en en temas más adelante sobre suplementación entorno hormonal para para favorecer la fertilidad frank que también creo que puede ser una serie de vídeos una serie de vídeos bastante interesantes que nos lo diga la gente también un poco en comentarios si les interesaría que hiciéramos una serie de vídeos en orientados en este sentido pero la melatonina como tú has comentado ejerce un efecto antioxidante bastante potente sobre todo a nivel del folículo piloso no aparte de a nivel sistémico a nivel del folículo piloso y este efecto antioxidante lo que favorece es el pelo se mantenga la fase anágena y que no haya paso a la o disminuye o retrasa el paso a la fase catágena y telógena entonces la melatonina en este sentido haría un efecto protector sobre nuestro sobre nuestro cabello por ese efecto antioxidante directo que ejerce sobre sobre el polículo piloso ya sabéis tenéis que suplementar también con melatonina para tener un gran cabello recapitulo y hago una reflexión y es que en el mundo competitivo si te fijas lo comentaba antes no se abusa de andrógenos se tiende a inhibir mucho el estradiol se va con mucho estrés tanto por el día a día del trabajo de más como por la propia preparación se abusa de hormonas tiroideas no se suplementa lo suficiente con antioxidantes y en definitiva todo este cóctel hace que tengamos muchos competidores calvos también independientemente de que la genética tenga un papel fundamental pero si recapitulamos todo lo que hemos dicho y todas las hormonas que influyen en el cabello pues sin duda es un cóctel para quedarnos todos pelones ¿no? yo yo por lo menos me he medio salvado todavía y estoy ahí a medio gasto todavía has tomado melatonina a tiempo yo sí tomé melatonina a tiempo tío sí 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 sin duda gracias por esto papá gracias bueno si te parece vamos a cerrar este vídeo y en el próximo me gustaría que comentáramos los fármacos que se suelen emplear para no sé se suelen emplear para intentar proteger ¿no? o evitar esa caída del cabello y que muchas veces pues se utilizan por utilizar porque no se sabe cómo funcionan entonces si te parece en el próximo vídeo hablaremos de sinasteride, trasteride y minoxilin ¿vale? minoxilin ¿verdad? también a estas horas estoy estoy todavía medio dormido pero ¿vale? así que nada vamos a ver el vídeo os leemos en comentarios y cualquier duda que tengáis pues ya sabéis que por redes sociales nos podemos resolver hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!